La Policía Nacional rescató a una bebé de apenas 15 días de nacida que había sido abandonada al interperie en Villa María del Triunfo. Vecinos de Tablada encontraron a la menor en inmediaciones de la avenida El Sol. De inmediato, el personal femenino de la comisaría del sector brindó los cuidados necesarios a la bebé. La pequeña fue revisada en el centro médico del sector para determinar su estado de salud. Bueno, la bebé también fue atendida en el albergue preventivo de la policía que se ubica en Salamanca.